¡Suscríbete al canal! Que prácticamente es lo mismo que los manglares, creo que en esta ocasión trata sobre recoger basura, no me acuerdo bien Y pues bueno, vamos a ir a verlo Las recompensas, pues como ven, bueno para empezar es un evento reciclado otra vez Desde que hicieron la primera vez esto en 2021 con Green Game Jam Han reciclado y reciclado este evento cada año, creo que ya es algo permanente Y pues bueno, vamos a ver de qué va este Vamos a darle a jugar Sí, creo que es un evento, otra vez el evento de la basura Sí, así es, tenemos la aspiradora Y pues bueno, este es un mapa Ese mapa no, ya no es el de... sigue siendo el de los manglares Sí, es este Y pues bueno, prácticamente tenemos que recoger basura para ir, como se llama, desbloqueando recompensas Que ahorita, pues como ustedes ven prácticamente toda esa dinámica, no es como que la gran cosa Y pues bueno, vamos a darle a salir Para que les muestre la cuestión de las recompensas Que la verdad, pues son puras monedas y gemas No es algo por lo que voy a viciarme Ok, aquí están 25 para 2333 puntos, 25 gemas 4666, 10 Y 7000, otras 10 gemas Y pues prácticamente eso es el evento Desde Forocean, como ustedes saben, ya le quedan más dos días No sé si vuelvan a dar el B-Bot Que es una cría Que se las voy a mostrar ahora mismo, es esta Esto lo dieron el año pasado en el evento de Forocean En el primer evento de los manglares No sé si, porque yo ya lo tengo, no me aparece Y pues bueno Gente, esto es prácticamente el evento Un evento reciclado, decepcionante Pero de un Grishar Pues ya nos lo podíamos esperar Pues prácticamente esto ha sido todo en el video Nos vemos en unos días En un próximo video Y adiós amigos